Bueno, ahí viene la casita, la parejita feliz, el signo peso, el cartelito de cuota fija y ahora dice crédito hipotecario. Ahora el costo queda vuelta, se aprecia la tarjeta, ahora la bolsa de compra, juegue 30% de descuento y el avioncito por la tarjeta te da punto para viajar. Y ahí viene la casita, la parejita feliz, el signo peso, el cartelito de cuota fija y ahora dice crédito hipotecario. Ahora el costo queda vuelta, se aprecia la tarjeta, la bolsa de compra, juegue 30% de descuento y el avioncito por la tarjeta te da punto para viajar. Ahí viene la casita, la parejita feliz, el signo peso, el cartelito de cuota fija y ahora dice crédito hipotecario. Y sí, hace tanto tiempo que estás esperando en el banco Que las promociones que te pasan ya te las sabes de memoria Llegó Credit Cops Móvil Para tu celular y tablet El banco en tus manos